Buenas tardes, como no, como no, pues una tertulia más, una tertulia a casa, una tertulia en casa y bueno, tenemos muchas novedades, muchos cambios, por fin, por fin, y lo voy a decir, porque queremos ya, pues que aplazan el modelo de impuestos, David, por fin, en el BOE de aquí a nada, y tenemos muchas, muchas novedades, pero hoy tenemos una tertulia más y, como no, como no, tenemos a nuestros compañeros. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Y buenas tardes, José María Tarrés. Sí. Nuestro, es una persona que escribe libros, que escribe para esos niños que les encanta escribir, que les encanta, pues, explicarnos historias, y la verdad que lo hace muy, muy, muy bien. Y bueno, yo voy a dar, porque como siempre empiezo yo, y luego mis compañeros se me quejan de que hablo mucho, no me dicen nada, no me dicen nada, no me dicen nada, yo voy a dejar a los compañeros primero que entren y luego yo, si me dejáis paso, entraré yo también. ¿Os parece o no? Perfecto. Bueno, pues, yo me caigo y dejo a mis compañeros que me entren en esta tertulia. Vale, Fermín, empieza. Bueno, pues, esta tarde tenemos con nosotros, como ha dicho nuestra compañera Eva, y tenemos al señor José María Tarrés, un ciudadano que se ha empleado en escribir para los niños, estos que hoy día están justamente en casa, con muchos inconvenientes, porque es lo que necesitan, tener un poco de espacio y tiempo para ellos. Pero José María Tarrés, en un momento dado, decidió hacer una historia para ellos, y tuvo que, no sé si tuvo que pensar mucho, o tuvo un gran ingenio de escoger a estas tortugas, a las tortugas ninja, creo que eran. Y a partir de ahí creó una... Olímpicas. ¿Qué? Olímpicas. 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 A partir de ahí creó una serie que ha montado con ella muchos cuentos, o un cuento el cual queremos que nos hable de él hoy. Buenas tardes, señor José María. Buenas tardes. Yo voy a decir una cosa. José María y Fermín, no puede hablar hoy mucho, porque lo vamos a enlazar a José María, si quiere él. Y perdona que te he cortado. Sí, sí, sí. Tenemos un especial de San Jordi, Y solo unas pinceladas, porque creo que vas a entrar, y ya te lo digo, de entremisia, en esa historia en San Jordi. Con lo cual, poquito a poquito, ¿no? Podemos escuchar, porque si no, no es el cuento. Tranquila. Tranquila, que yo no tengo prisa. Bueno, a ver, ¿contesto? Sí, sí, contesta, contesta. Sí, pues mira, vamos a ver. En primer lugar, el cuento de las tortugas olímpicas se me ocurrió con la idea inicial de crear un cuento para los niños hospitalizados, pobres, de Magrat y de Calella. Entonces, a partir de ahí, y para los yayos de las residencias. A partir de ahí, esta historia de las tortugas es muy sencilla. Estas tortugas nacen en Magrat de Mar, en la playa de Magrat de Mar, y un buen día, cada una tiene su peculiaridad, se llaman la marina, la clara y la yema. O sea, estas tortugas, la marina es la que decide irse a unas olimpiadas, unas olimpiadas a Magrat de Mar, a Barcelona. Con lo cual, es una olimpiada especial de animales, lógicamente. Entonces, hacen un cálculo, dicen, bueno, para llegar a Barcelona, tardaremos pues tres años, ¿no? En tres años, hemos de pasar, hemos de ir parando, y pasaremos por muchos pueblos de la costa, del Maresma. O sea, pasaremos por Pineda, pasaremos por Calella, pasaremos por Matarón, ¿vale? Pasaremos por Badalona, y al final, de todos esos pueblos, llegaremos a Barcelona a hacer las olimpiadas. Bueno, pues la historia es tan sencilla, estas tortugas van relatando, pueblo por pueblo, las aventuras que están teniendo. Las aventuras son, primero, la clara, la cara, tiene tortuguitas, las tiene en la playa, en la playa de Pineda. Esta, les explico a los niños cómo nacen las tortugas, las tortuguitas, haciendo un hoyo en la playa, dándole la madre calor, se hace un surco, y las tortuguitas, pim, pam, pim, pam, se van para el mar. Esta es la historia. Entonces, a partir de ahí, todo esto está adornado con la presencia de muchos animales, o sea, todos, todos los animales de la playa. Los erizos, los caracoles de mar, las merluzas, los calamares, todos, todos intervienen en esta serie. A partir de ahí, ¿qué hacen las tortugas? Pues ya de ahí van de pueblo en pueblo, van de pueblo en pueblo, en otro pueblo, por ejemplo, para no extenderme. O sea, paran, paran en San Paul, paran en San Paul, en San Paul, pues, ¿qué pasa? Pues, cuando están delante del reloj de sol que todos conocemos, que todos conocemos, los niños del pueblo y los animales le preguntan, le preguntan a las tortugas, que, ¿por qué está este reloj de sol cuando, cuando no marca las horas? Entonces, la explicación es muy lógica. No marca las horas, porque estos señores en su tiempo se equivocaron, y en lugar de poner el reloj al sol, lo pusieron a la sombra. Entonces, lógicamente, el reloj de sol no funciona. Y por eso, salen aquellos que dicen, San Paul, ¿quién hora es? Y la gente de San Paul se cabrea, ¿no? José María, ¿y estas tortugas, cuando pasan por Mataró, qué historia tienen? Ah, hostia, cuando pasan por Mataró es la mejor. Cuando pasan por Mataró, antes se han casado, ¿vale? Antes se ha casado una de ellas. Se ha casado una de ellas, sale un cuarto concursante, que digo yo, que es el Braulio, que es el marido de la Clara. Bueno, llegan a Mataró, salen a la playa tan felizmente, tomando el sol, y de pronto una pelota de los niños que están jugando en la playa cae a la tortuga del Braulio. Le cae la pelota al Braulio, y el Braulio es un fenómeno jugando a fútbol, ¿vale? Y con sus cuatro potitas hace malagarismos con la pelota, ¿no? Total, que los niños se quedan encandilados y los ven que saben jugar tanto a fútbol que les proponen un partido, ¿vale? En la playa. Los niños de Mataró contra las tortugas y los animales que se quieran apuntar, los calamares, los erizos, las gaviotas, todos pueden jugar el partido, ¿vale? ¿Qué sucede? Que da la casualidad que en medio de todo este público y de nuestros niños está el hijo de Messi. Y está el hijo de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Y los padres, aunque sean uno del Barça y del Madrid, resulta que comiense una paella en el merendero de al lado. Total, que se inicia el partido. Se inicia el partido, se inicia el partido, y lógicamente el hijo de Messi, es uno de los mejores, pero ojo, nuestra tortuga, la Clara, es la campeona. El partido acaba en empate. ¡Ay, porra! Se tira los penaltis. Total, campeonas, las tortugas olímpicas. Ahí me paro un momento y les digo a los niños, vale, ya hemos ganado, pero ganar no es lo importante. Lo importante es participar. Esa es la lectura que les doy. O sea, porque con ganar se consigue un anhelo, pero con participar se consiguen todos los anhelo juntos. Y por lo tanto, el equipo ha de ser una piña. Nosotros somos un equipo y las tortugas eran otro. Aparece, aparece el señor Messi, ¿vale? Y aparece el señor padre, Cironaldo, entrega las medallas, entrega las medallas y hay una gran fiesta. Todo acaba en fiestas. Se tiran cohetes, se hace una sardinada. O sea, todo, todo para iniciar otra vez el viaje a otro pueblo. Llegan a Badalona, pero antes pasaban Bilasar a tomarse un Bermud, ¿vale? Se toman un Bermud Bilasar, únicamente. Se toman un Bermud Bilasar de Berberechos y Olivas. Allá al Dalasol, a lo mejor a la marca, es igual. Total, que se van para Badalona. Y en Badalona lo están esperando los hermanos Gasol y todo el equipo de la peña. Y hacen un gran partido el baloncesto en el pabellón. Pero, ¿cómo podían ganar unas tortugas a estos gigantes, a estos cracks del básquet? Muy sencillo. Además había que avisar a los canguros. Porque los canguros saltan mucho, ¿verdad? Los canguros saltan y arriba, en la cesta, ¿quién había? El erizo. Coge las pelotas y las mete en la cesta, ¿vale? ¿Quién es el árbitro? Pues, ¿quién va a ser el árbitro? Una que pueda volar. La abeja la haya, ¿vale? ¿Cómo la abeja la haya saca las cuatas personales? Pues baja y ¡sas! Les pega un erijón en todo el brazo. Y a las cinco faltas, expulsado, ¿vale? No se va expulsado. Es que se va con un brazo que no vea como se va al tío, ¿no? O sea, con el brazo y un chao, ¿no? O sea, entonces ya a partir de ahí, a partir de Badalona, todo esto va con un recorrido en barca, en motobarca, en tren, en tranvía, en bicicleta. O sea, el recorrido es cambiante. El último recorrido, para que nos hagáis una idea, son desde Badalona. A Barcelona, ¿cómo iban a ir? ¿Cómo iban a ir? Pues van con las golondrinas de Barcelona. Con las golondrinas de Barcelona las vienen a buscar. Todos los barcos en el puerto de Barcelona empiezan a tocar sus flautas, sus alarmas. Se arma una fiesta del carajo. Las cogen y el Águila Real, el Águila Real, las vuela hasta el Estadio Olímpico. ¿Vale? Las deja caer en el Estadio Olímpico. Ahí empiezan todos los campeonatos y ahí viene el último capítulo, que es cuando se desarrolla la etapa. O sea, lo que es la prueba olímpica. La prueba olímpica se desarrolla con animales de su especie, de su tamaño. No se va a enfrentar a una jirafa ni a un león. Se enfrentan a las hormigas, a los erizos, a los caracoles. Entonces, esta carrera, espectacular, la van dominando las hormigas, porque las hormigas trabajan en equipo. Y van, son las hormigas de Calella. Y van como una hormiga junta a eso. Y pam, 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 pam. Pero, hostias, tú, ¿qué pasa? Que el viento se gira. Y a girarse el viento, las hormigas se han jodido. Tú, hostias, el viento dispara. Pero las tortugas, como tienen su comparazón, pam, 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 pam. Para la veta. Y que consigue una de ellas, una de ellas, la marina, que es la campeona, la agresiva, consigue la medalla de oro. Las demás no consiguen nada. Porque una alenta al asma y el otro se rompe una pierna. O sea, con eso, tengo que volver a decir a los niños que se ha conseguido la medalla de oro, se ha conseguido la medalla de oro, pero que las demás no han conseguido nada y no se han empalado. Ellas siguen siendo de las figas. Y ellas han sido, han colaborado en equipo, han colaborado en equipo y como equipo han ganado. Entonces, cogen un globo, termino, cogen un globo, ¿eh? Globo estático, lo llenan con la medalla y muchos caramelos. Cogen un torre de caramelos, cogen un globo y se van por toda la playa desde Barcelona, pasan por Matarón también, por vuestro pueblo, pasan por Matarón y por el camino van tirando los caramelos. Y entonces aparece un hada, un hada mágica, un hada mágica que transforma, que transforma los caramelos en muñecos de chocolate y de tortuga. Y cuando llega a los niños de abajo de la playa, se comen todas las tortugas de chocolate y lo pasan pimpa. Una vez, una vez llegan a Magrat, una vez llegan a Magrat, lógicamente, el señor alcalde, el señor Joan Maricadé, ¿vale? El socialista les da el parabén, les da más medallas, sale una gran fiesta y las tortugas no las quieren. ¡Hostia! ¿Por qué no quieren las tortugas más medallas? Porque dicen que ellas ahí iban a ganar una sola medalla y ya la habían ganado. Y tienen que suficiencia. Las demás medallas las repartan a los niños que no tienen ninguna medalla. Bueno, ahora que me ha dicho muy bien. A la Marta le ha gustado mucho porque a la Marta no tiene que dedicar un cuento de estos, ¿eh? Sí. Ahora os digo una cosa. Para que veáis mi grado de improvisación tan brutal que tengo. El cuento no es así. El cuento es más o menos así. Ahora mismo os acabo de inventar otra versión. Otra versión. Y esto es lo que he hecho en los colegios de Magrat. Cada vez que he ido a los colegios de Magrat a explicar el cuento a más de 100 niños, a más de 100 niños, yo cierro el libro y les digo, os voy a explicar el cuento. Y les explico el cuento. Como he hecho ahora con vosotros, igual, sois como niños, para mí. Y les explico el cuento como a mí me da la gana, ¿vale? A ver, el desarrollo es el mismo, pero yo puedo cambiar de versión en cada pueblo, ¿sí o no? ¿Vale? Sí. Totalmente. El cambio de versión en cada pueblo. A partir de ahí, nada más os cuento una anécdota muy curiosa, que los niños son muy educados en los colegios y son niños de 5 o 7 años, de 1º, de 2º, y uno de los niños, el clásico con las gafitas, así muy altito, me levanta el dedo, ¿no? Dice, ¿le podría hacer una pregunta difícil? Digo, hostia, ya ves ese tío, el compromiso que me va a meter, ¿no? Y le digo, siempre, sí, tú, no te preocupes, porque además yo acepto preguntas. Y la persona sin idea, el desarrollo del cuento, a mí en el colegio me dura una hora. Mira si me enrollo con ellos, ¿eh? Total, que me dice, oiga, usted nos está pegando un rollo a casa, ¿eh? Digo, hostia, digo, este sabe, dice, sí, porque mi abuelo me ha comprado el libro que usted ha escrito y no tiene nada que ver con lo que usted ha explicado, ¿vale? Y se partió con el culo. Y nos partimos el culo. Y la última anécdota fue otro chaval en otro colegio que me dice, esta pregunta fue muy buena. Dice, oiga, señor Chema, dice, usted, cuando estaba empezando a escribir el libro, ¿en qué estaba pensando? Me pregunta, ¿no? ¿En qué estaba pensando? Digo, pues muy sencillo. Digo, mira, como mi escritorio, tú lo has visto, Fermín, o sea, y lo veis ahora, mi escritorio da al mar, ¿eh? Que es mentira, que da al campo, ¿vale? Da al mar, resulta, resulta, y estaba lloviendo, caían gotas en los cristales. Y yo abajo, ¿sabéis a quién vi la playa? Pues a la playa vi a tres tortugas que acababan de desembarcar en una barca que venía de Norteamérica, de Florida. Hostia, el niño se quedó parado, tú. ¿Verdad? Digo, no, 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 que es verdad. Digo, ¿sabes quién había abajo? Dice, claro, las tres tortugas. Digo, joder, tío, eres más listo que la hostia, ¿vale? O sea que, eso digo, que son anécdotas muy bonitas, igual que las que he tenido en las residencias de los abuelos. He estado en cuatro residencias, cuatro residencias. Entonces era para Navidad, cuando regalé. Yo de este cuento, ya te lo he explicado, hice 400 ejemplares, ¿no? De los 400 ejemplares regalé 125 a los niños pobres de Galeya y de Magrat, y a los abuelos de Magrat. 2200, que no es fácil, ¿eh? 2200 en una noche, en una gran fiesta que organizé en la baratina de Magrat. Organicé una fiesta con artistas, con el alcalde, con artistas invitados. En una noche, en una hora, vendí 200 cuentos. ¿Vale? Entonces, ¿qué me quedan? Me quedan 75 cuentos, pero me los guardé. No quise vender más, porque quería hacer, y lo haré, no lo puedo hacer ahora, quería hacer para San Jordi, aquí en Magrat, una gran fiesta. Una gran fiesta, el cual, motivo principal, era los cuentos y mi safarreta, mi safarreta del drag de la pilona. ¿Qué tú hoy la has visto? Porque el safarreta del drag de la pilona hice 100, y de las 100, 50 las regalé. 25 las vendí, y 25 me las quedé. Y por eso digo, pues a partir de ahí, a partir de ahí, ¿qué hace el Gale Shema? Como me gustan tanto los cuentos de animales, pues tengo, señoras y señores, nada menos que 10 cuentos preparados, que los paso cada día por Facebook a todos los niños del mundo, de Sudamérica, de Asia. Tengo 5.000 seguidores. Niños por todo el mundo, estoy diciendo, ¿eh? Eso no lo puede decir muy poca gente. Niños por todo el mundo, que les paso mi cuento por factículo cada día. Y cada día me piden que vuelva a repetir. Entonces, ¿qué me pasa? Que ahora tengo, ya, hostia, tú, ya voy por el décimo, en la caperucida que te he explicado, la caperucida roja y el huevo feroz. Es una gran versión, para mí una gran versión, que he hecho, como digo, del coronavirus. Eso ya estaría meterme, eso ya entraremos, Eva, en otra ocasión, porque la historia de la caperucida y el lobo feroz con el coronavirus es fantástica. Es fantástica. No, a ver, yo, para resumiros, para resumiros, tengo, dicen, que tengo una gran imaginación, una gran imaginación, porque además escribo, escribo, bueno, no los escribo mini obras, he hecho una obra de teatro. Tengo tres libros publicados, en tres años, en tres años, y resulta que, como todos sabéis, yo también, Eva, yo tengo un gran problema. Yo puedo andar y no puedo estar de pie. O sea, que me paso toda mi vida, desde hace siete años, mucho tiempo sentado en mi escritorio. Y dice, dice el gran neurólogo, el gran neurólogo del neurón, José Gámez Álvaro Ney, que la teoría de él es de que, como tengo unas neuronas muertas en mi cerebro, es una de aguantarme de pie, que ha desarrollado, las demás neuronas, mucha más inteligencia, mucha más imaginación de lo normal. Esa es la explicación. Entonces, a partir de ahí, pues oye, pues yo, ¿qué he pensado? Voy a usar mi imaginación para ayudar a los demás, para ayudar a todo el mundo. A partir de ahí, a partir de ahí, acabamos de decir, estoy luchando a viento y marea, con todo el gobierno municipal de la Gran de Mar, tengo muchos artistas, porque además dibujo, dibujo muy mal, dibujo muy mal, dibujo muy mal, por ejemplo, aquí tenéis al Charles Lemmon, al Charles Lemmon de los Beatles, ¿eh? ¿vale? Pero a la gente le gusta, tú, o sea, entonces, ¿qué pasa? Pues que estoy luchando para que Magrat, por eso me he puesto en contacto con vosotros, porque estoy haciendo con vosotros lo que no puedo hacer en Magrat, porque no hay medios, la radio no funciona, la radio municipal no funciona, no tiene ningún objetivo. O sea, ¿qué pasa? Estoy luchando porque Magrat es un pueblo extraordinario a nivel de artistas, a nivel de artistas, muy buenos pintores, muy buenos pintores, Joan Barré, José Antonio Cobos, Luis Delgado, el Cochita del Magrato. Os podría decir, y bastantes también escritores, algún escultor, pero Magrat, a nivel de audiencia, a nivel de desarrollo cultural, no existe, no ha existido nunca, no es culpa de este gobierno ni del otro, es que la gente, la gente no presta atención a la cultura, no presta atención al arte. Entonces, esto es un problema grave, y a mí cuando me dicen, y me enfado mucho, porque además de, yo en Radio Magrat he intervenido, pues he hecho como 15 o 20 intervenciones llamando a la gente, he intervenido en Radio Magrida, he intervenido en Radio Palella, he intervenido, y acaba la definición del alcalde diciéndome un día, Chema, Magrat es así, ¿qué vos fe? Esto me jode tú, esto me jode en cantidad, ¿cómo que Magrat es así? Magrat es así, a mí, a mí, eso ya sabe tú, aquí, aquí qué pasa, que yo convoco aquí a una gente a hacer una fiesta, una reunión, y no viene ni Dios. Para presentar mi cuento, para que viniera la gente, tuvo que meter un pica pica, Eva, de cava, porque para ellos de jamón del bueno, ¿vale? que no pagaran la entrada, y meterles una pila de artistas y invitados, para que llenasen la barracina, 150 personas, porque si no, me quedo solo como la una, ¿entiendes? Y esta es mi lucha, y esta es mi lucha. Se lo he transmitido hoy a la, a la directora que debéis conocer, a la directora de Radio Magrat, a Laura, a Laura Tellez, a Laura Tellez, se lo he transmitido por WhatsApp, digo, mira, Laura, al final ha pasado lo que tenía que pasar, que me voy de Magrat, me voy de Magrat, realísticamente, ¿sí? O sea, como no consigo aquí ningún objetivo, ni si me hace puto caso, a base de pelearme con todos, que seguro que tengo más enemigos para la derecha, derecha, izquierda, de comunistas, de populares, me da igual, a mí, yo, me importa un huevo la política, a mí lo que me importa es la cultura. Entonces, he dicho, ¿sabéis qué me ha pasado? Que me quieren fichar en Radio Mataró, que me voy a Radio Mataró, a explicarle a la gente lo que aquí no puedo explicar, os lo prometo. Esta es, y me caen las lácteas, ¿vale? Bueno. José María, José María, yo te voy a preguntar. Bueno, primero, gracias por estar con nosotros en Tertulia, y segundo, tú sabes que la veo, que es la cadera que estamos ahora, siempre cuando Fermín me comentó, me comentó, lo que llevabas, y la trayectoria que hacías, me encantó, José María, me encantó, pues que ese espacio cultural, que ese espacio de poeta, que ese espacio social, que estuviera con nosotros. La verdad, me encantó, y no lo pensé, me parece que no lo pensamos ninguno, dijimos que sí, dijimos que sí automáticamente. Gracias. Con lo cual, como decíamos antes, y he cortado a los compañeros, que ahora lo voy a dar paso, cortadme a mí, porque yo me embalo, compañeros, yo me embalo sola, ¿eh? No pasa nada. Sí. La verdad es que, la verdad es que, sí que, pues, la parte de los niños, yo creo que lo que has dicho es importantísimo, es importantísimo, esas personas, niños que tienen situaciones que no son las adecuadas, y que... Una última amiga, te explica una historia, se envuelve en esa historia, y que su mente se olvide en un momento, en una hora antes, de la situación que están viviendo, la verdad es que no habrá nada, pues nada. Y yo voy a pasarlo como un buen día, porque Fermín ya me está mirando así, me está diciendo algo, así que voy a pasar a Fermín, que siga Fermín. Muy bien, compañera. Mientras tanto, mira de arreglarte el micro, porque no lo tienes bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 uy, no, 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 no. Puedo resumir sobre lo que usted ha dicho, que sus verdades cuentos son. Y luego, ya visto como ha dicho la directora, le damos la oportunidad para que usted se exprese aquí y nos diga todo lo que es necesario para que nuestra cultura y la cultura lleve su objetivo y el camino, que es de levantar y hacer que triunfe todo esto en los niños de Mataró y lo que es el Maresme y Cataluña. Aparte de los cuentos que usted escribe, sé que también tiene una afición por la pintura. Sí, sí también. Bueno, sí. Pero, sí, sigue, sigue. Diga, diga, ¿y cuánta cantidad de cuadros tiene usted pintados? Sí, sí. Bueno, son dibujos. Son dibujos surrealistas, sí. Se nos lo resume, no se mueva de dónde está porque se nos perdería la comunicación. Vale. Díganos, ¿cuántos dibujos tiene? Sí, en estos momentos tengo 12. No sé dibujo. ¿Y en qué se inspira para esos 12 dibujos? ¿Qué representan? A ver, me inspiro, normalmente, me inspiro en, por ejemplo, me he inspirado en el coronavirus, me inspiro en la poesía, me inspiro en el agujero del mundo, me inspiro con mi nieto, ya te lo he explicado, que el otro día empecé a dibujar a mi nieto y acabo siendo un astronauta. O sea, ¿qué me pasa? Sí, 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 así. Y empecé a pintar, a dibujar la maja desnuda y me salió un tío peludo, ¿vale? O sea, en fin, sí, sí. O sea, igual que improviso con los cuentos, improviso con los dibujos. Y voy dibujando sobre la marcha. A mí lo que me encanta es colorear, o sea, como los niños pequeños. O sea, a mí me encanta colorear. Entonces, a partir de ahí, los dibujos, es otro desahogo, el dibujar, el pintar, es otro desahogo igual que la escritura. Lo que pasa, que yo soy muy consciente, Fermín, soy muy consciente de que dicen que escribo regular, que tengo mucha imaginación. Pero pintar, pintar, amigo mío, me dicen mis maestros, mis maestros, que tengo muy buenos maestros, el señor Juan Farré, José Antonio Cobos, Mercadal, Camarasa, de que es otra historia. Es otra historia. O sea, que, bueno, que está muy bien como hobby, pero que no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podía yo disimular mi manca en la pintura? Pues dibujarlo. ¿Y cómo disimulo mi manca en el dibujo? Surrealismo puro. Surrealismo puro. Estilo Dalí. Estilo Miró. ¿Y ya está? ¿Y qué has pintado? No lo sé. No lo sé. ¿Has pintado? ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? Y hay gente, es que es, Fermín, es que es ajonante. Es que hay gente que me dice, hostia, tío, aquello parece la torre y bien. Hostia, tío, qué imaginación que tienes. Pues qué coño va a ser la torre y fiel. O sea, que esto no es la torre y fiel. Creo que esto es un marciano que acaba de bajar de la nave. Entonces, yo lo que defiendo, y conmigo no se empadan porque ya no se empada a nadie. O sea, yo les digo, a ver, señores pintores, señores maestros, sois unos artistazos, ¿vale? Pero ¿quién ha sido el Todopoderoso que ha dicho que lo bonito es bonito y lo feo es feo? Porque tú lo digas. Porque tú lo único que haces es copiar, hijo mío. Tú coges una barca y la copias. Tú coges unos árboles y los copias. Tú coges una señora estupenda y la copias. Y yo no. O sea, ¿quién ha dicho que lo mío es feo? ¿Lo dices tú? ¿Quién lo dice? O los artistas. Y digo, ¿quién son los artistas? Para decir que lo mío es feo y lo tuyo es bonito. O sea que, por lo tanto, no es ni bonito lo tuyo, ni feo lo mío. Es lo que me sale del alma. Y como es lo que me sale del alma, bien hecho está. Y expongo con ellos, tú. Y es que os vais a quedar acojonados. Que expongo con ellos, con unos cuadros que te cagas. Unos veleros y unas postas de sol. Y yo voy con mis tonterías, ¿vale? ¿Sabéis aquí los primeros dibujos que entra la gente a ver? Por los míos. Y dicen, ¿quién es el tío que ha dibujado esto? Bueno, yo me levanto y digo, pues yo, señora, yo he dibujado esto. Oye, usted es un artista. ¡Qué maravilla! ¡Qué desarrollo! Digo, mire, que la marido. ¡Qué desarrollo! Es que me parto el culo, tú. Es que me parto el culo. ¡Qué desarrollo! José María. Sí, es verdad. Pero bueno, vuelvo a repetirte, Fermín. Lo importante, lo importante en escribir, en pintar, en escultar, es el desahogo de la alma buena. Es el desahogo de tus sentimientos. Tus presas con tu pintel y con tu pluma. Todos tus sentimientos. Por eso, por eso, el poeta, el poeta, es el escritor que a través de su corazón transmite sus pensamientos a los demás corazones. Muy bien. Esta la puede grabar. Esta es la ciencia. Y aparte, aparte, bueno, también sabes que poemas los generáis. Y poesía la generáis. Tengo que dormir. Y además, me las invento, ahora mismo, si quieres, te invento una. O sea, me invento canciones. Bueno, esta me la voy a inventar porque esta es muy bonita. Base de memoria. Esta es muy bonita, mira. Mira. Dice, homenaje al amor eterno. Eran dos golondrinas, el Romeo y la Julieta. Siempre volaban juntas. Una iba adelante y la otra iba detrás. Eran dos golondrinas. Dormían juntas en las cornisas de las casas. La Julieta cayó al suelo y Romeo fue detrás. Eran dos golondrinas. Murieron juntas, cogillitas de sus alas. El Romeo y la Julieta se habían jurado amor eterno. Muy bien. Bonita. ¿Está bien? Muy bonito. Bueno, pues, a ver, o sea, te podría decir, pues, 40.000. Pero bueno, te voy a decir una, si quieres otra, te digo otra, que es muy bonita. Esta es mi propia sangre. Y todo eso ya está publicado, ¿eh? Todo esto está publicado. Porque sangro no escribo. Cuando escribo, no sangro. No me puedo imaginar sin vivir a tu lado y poder gritar bien fuerte. Mi única verdad. Mi gran pasión. Para que todos se puedan enterar de que estoy enamorado. Y ahora nada me da miedo si yo lo puedo escribir. Y a todos se los debo decir. Que continúe escribiendo, aunque me quede sin sangre mis velas. Muy bien. Vale. Y si quieres, continúo, ¿eh? Usted sale al balcón a decir poesías. Bueno, pues no me salgo. No me salgo al balcón. Pero de mis 5.000 seguidores que tengo en Facebook, 4.976 en estos momentos. A cada uno, les he prohibido que no me digan ni buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes. Que me pongan una canción, una música. Y yo cuando me ponen una música, les compongo una poesía. Esta es mi peculiar trabajo desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Para poder contestar a más de 100 y pico de seguidores cada día. Pero lo hago a gusto. ¿Por qué? Porque yo mientras escribo, pinto y me invento todas esas historias, no pienso en mis piernas. No me acuerdo de mis piernas. No me acuerdo que casi no puedo andar. No me acuerdo que me caigo al suelo. ¿Por qué? Porque mi mente está metida en otro sitio. Y esto dicen los psicólogos que me ha salvado de nada más y nada menos que mi enfermedad no vaya más. Yo no voy en silla de ruedas. Yo no voy en silla de ruedas. Cuando me veráis, cuando nos juntemos, cuando nos veamos, a mí lo primero que me tenéis que hacer es darme una silla. Y cuando voy al pueblo de Magrat, todos los comercios, todas las instituciones, lo primero que hace cuando llega Yayo Chema es darme una silla. A mí no me da de inmun. Al principio me jodía mucho. Luego me fui acostumbrando y dije, bueno, pues si esto es así, y te han dicho que esto no hay nada que hacer, tío. ¿Qué tienes que hacer? Tienes el de cuatro años. Tienes que tirar para adelante y se ha acabado. Se ha acabado. No amargar a tu mujer, a tus hijos. Y amargar. Nos ha comentado usted antes de Laura Tello, de la emisora local, que es municipal. Sí, municipal. Nosotros le podemos ayudar a Laura Tello con cualquier cosa que necesite sobre la emisora. Lo único es que hay que tener en cuenta que es una emisora municipal, pero que puede juntar con nuestro apoyo en cualquier momento que nos necesite para estar allí y a levantar aquello. Bueno, sí, yo eso ya lo había pensado. Por eso esta mañana, en mi hora de contactar con Laura Tello, no he podido. No sé si está en su casa. La radio de Magrat está cerrada. La radio de Magrat nada más pone música. Y además tiene un gran problema, que todos los primeros lo veía. La radio de Magrat tiene un gran problema, que no tiene ningún sentido que la radio de Magrat funcione. Porque además se oye desde la salida de Magrat a la salida de Horte a la salida sur. No se oye en ningún sitio más. O sea, ¿qué pasa? Y se oye mal. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que nosotros somos una emisora privada. Claro, claro. Bueno, y esto, o sea, lo hablaré exactamente con el segundo intendente alcalde, que te digo que es el Sofra Serret, que es el director de programación. Y es el director de todo. Porque como te expliqué, yo en política no me meto mucho, pero me enteré de la cuestión, porque voy a los plenos municipales. Los incordio a todos. Yo los incordio a todos. No los incordio. Les hago una cosa. Les mando mensajes. Les digo que lo que está bien, lo que está mal, soy un chinche. Soy un chinche. Total, total, que le dije al Sofra Serret, digo, chico, te estás equivocando, te estás equivocando completamente. Con tener la radio aquí enterrada, aquí en el ayuntamiento, lo que estás creando, estás pagando unos soldazos. Te estás pagando unos soldazos para nada. Coño, ¿qué haría, Chema? ¿Qué haría? Joder, que se larguen, que sean autónomos, joder, que tengan su propia independencia, que son los periodistas cojonudos, que se desarrollen. Hostia, que esto, ya estamos hablando de siempre. Que esto toda la vida ha sido así. Bueno, José María, háblenos usted también de esa camiseta, que ha dicho usted algo de una camiseta. ¿Qué representa esa camiseta? ¿Qué es? La camiseta, que es de la pilona. La pilona. No es que no lo he entendido bien. Es de la pilona. Mira, mira por mí. No, 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 no se ve. ¿Quién se ve ahora? No se ve porque ha movido el teléfono y... Un poquito, un poquito para abajo, el teléfono. Un poquito para arriba, el teléfono. El teléfono para abajo. Ahí, 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 ahí. Ahora. Pongan ahora la camiseta. Ahora vemos la samarita. ¿Vale? Sí. Vale. Pues lo explico rápidamente. Bueno. En Marat hay una isleta. Hay una isleta que es la pilona. La pilona, la pilona. Fue una isleta que se creó, se creó en el año 1903. Se fabricó. No, no estaba ahí, ¿eh? La fabricaron. La fabricaron porque nuestro generalísimo Franco tuvo los huevos de venderse en la montaña delante de mi casa, que eran unas minas, las minas de Campalomeras. Minas de hierro. Estas minas se las cedió al gobierno francés. Durante, hasta el año 2025, son francesas. Ahí no se puede edificar. Estar en un periodo. Hicieron un gran telesférico. Y con vagonetas bajaban el hierro, bajaban por delante de mi casa, bajaban el hierro a la isla de la pilona. En la isla de la pilona había los barcos y ahí la descargaban. Pero, pero, y se nos llevaban, porque estábamos en plena guerra de un día, ¿vale? Para hacer bombas, para hacer cañones. Pero, ¿qué pasaba? Pasaba. Ahí entro yo. Ahí entro yo, en la historia mía. Ahí había un vigilante, como en todos los sitios. Un vigilante de noche. Sí, vigilante de noche era el drag de la pilona. Tenía que vigilar que los turcos, los piratas, los alemanes, no se llevaran el hierro. A partir de ahí, aparece el drag de la pilona con sus pulpos. El drag de la pilona es el dueño de la playa de Magrat. Ratta, ratta a la hija del rey del castillo de Palagocs. La ratta, porque la violan va a bajar-se a la playa. La ratta. ¿Y a quién llamen para salvar a la princesa? Pues llamen al caballero Sant Jordi. El caballero Sant Jordi llega a Magrat, reta el dragón. Lo hiere, el dragón primero lo hiere a él. Y de la sangre que brota en la arena, ¿sabéis qué sale? Sale una rosa. Y una rosa roja de la sangre del caballo. El caballo al final le pega en la estocada, un espaldarazo al dragón y se lo carga. Y entonces se celebra, digo yo, es un movimiento yo, se celebra la fiesta de Sant Jordi en la playa de Magrat. Vale, esa es la historia del drag de la pilona. Que además está desarrollada en mi primer libro, que son Pensamientos, Contas y Drags. Y mi amigo José Antonio Cobos, yo le he pintado esto, yo le he pintado esta camiseta. Esto es obra de José Antonio Cobos, un gran pintor. Pero he tenido la desfalla de Térez, con su permiso, de hacer esas 200 camisetas. He tenido un gran éxito. Pero bueno, todas estas son anécdotas que me llenan, que me gustan. Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo le digo a la señora alcalde. ¿Sabéis qué va a pasar? ¿Sabéis qué va a pasar? Que tengo 74 años. Que pronto, a lo mejor el coronavirus me va por delante. Y cuando se muera el diario Chema, entonces me haréis un homenaje, cabrones. ¿Vale? Y me haréis caso. ¿Vale? Jujones, hacérmelo ahora. Hacérmelo ahora. ¿Vale? Y me dice siempre lo mismo. Dice Chema, es que contigo no puedo. Contigo no puedo, digo. Conmigo no puedes. Conmigo no puedes, pero que tienes que hacer. O sea, mira. Le digo, mira. Un pueblo sin cultura. ¿Vale? Dedícate menos a la política y dedícate más a la cultura y al arte. Que los tienes abandonados. ¿Vale? Me echas del facho, ¿no? Chema. Esta ha sido la historia del diario Chema, del caballero San Jordi, ¿no? Esta es el track de la película. Cuenta usted, ¿no? Su historia. Sí. Yo me la invento, yo me la creo. Pero ojo, es muy bonito porque para los niños les doy un aire. Y si te has fijado, te he nombrado 1903, ¿vale? Te he nombrado un año. He nombrado una cosa que es verdad. Todo el traslado de las vagonetas. He escrito un libro. Los crímenes en la montaña de Campa Valveras. O sea, a ver, yo en todos los cuentos y en todas mis historias busco un mensaje. Un mensaje. Y este mensaje ha sido, en el cuento, de que el dragón, por muy bestia que sea, no puede con el amor. El amor, el amor ha derrotado al mosso. Este es mi mensaje. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, es lo que hago. Es lo que hago. O sea, sencillamente, inventad mi historia. Yo veo una mosca volando y me sale una poesía. ¿Por qué vuela la mosca? La mosca vuela porque le da la gana. ¿Cómo le da la gana ir de una mosca? Pues es una mosca porque está volando. ¿Vale? Y patapim. No es otra cosa. Que mis historias, todas, todas, me las sueño durmiendo. Cuando me levanto, vengan, y las escribo en mi blog. Ya sabe que una historia de estas me la va a contar en persona porque voy a ir a visitarle un día de estos a Margrat de Mar. Cuando quieras, pero ven con tu tiempo. Cuando quieras. Cuando quieras porque a mí me encanta. Yo soy un gran conservador. Un gran conservador. No conservador, no. O sea, me gusta. Me encanta. Me encanta. Me encanta hablar. Porque hablando, hablando, se aprende. Se aprende dos cosas. Primero, escuchar. Y segundo, los problemas de los demás. La gente cuando habla, cuando habla, experimenta. Experimenta y desarrolla. De una manera u otra. Y por eso me gusta tanto. O sea, no es que yo sea un sacacorchos. Yo no soy un sacacorchos. Yo lo que pasa es que busco en la profundidad del alma. Busco en la profundidad, las entradas del alma de la persona. Porque todas las personas, por muy malas que sean, por muy cabronas, tienen algo bueno. Y eso es lo que hemos, lo que hemos de sacar de ellas. Esa parte que, si yo sumo la parte de cada uno, hacen que yo coja, yo sea muy bueno. Y te puedo referir, soy muy bueno desde que me jubilé. Porque antes he sido tan malo como los demás. ¿Tú sabes lo que les digo yo a mis públicos americanos? Y como sabéis, son muy beatos. Son muy fervientes. Son muy católicos. Y me dicen siempre, reza a un Padre Nuestro, que viene el coronavirus. Reza tres oraciones. Les digo, reza por mí. Reza por mí. Porque a mí nadie me aprendió a rezar. Nadie me enseñó a rezar. Y además a mí tampoco me dio la gana rezar. Ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta. De que a lo mejor tenés razón. Que tengo mis dudas. Reza por mí. ¿Entiendes? ¿Claro? Hostia, tú, si me están cada día. A ver, María, purísima, Padre Nuestro Señor, que no esté bendiga. A ver si es verdad, ¿no? Es sin verdad y resulta que tienen razón. Que son muchos, tú. Por eso, por eso te digo, esta es mi... Esta es su... A ver, es mi historia. Pero en mi historia, vuelvo a repetirte. Todo se basa nada más en una cosa. Es mi problema. Señor Chema. Vale. Voy a resumir un poquito, pero... Es como yo lo veo. Pero, ¿cómo va a decir usted? ¿Su historia es un cuento? Mi historia... Mi historia no es un cuento. Mi historia es fruto... Es fruto de una necesidad. Es fruto de una necesidad. Tira más a novela que a cuento. Pero cuando me interesa, cuando me interesa, lo transformo en un cuento. Y cuando me interesa, lo transformo en un cuento. O sea, tantos teatros como son puchinelas. ¿Vale? O sea, pero sí. Sí. Es un cuento. Es un cuento que me he inventado para sobrevivir. Bueno, entonces, casi que tengo razón con lo que le he preguntado. Aparte de que es una historia, que su historia es una novela, como también ha explicado, pero se basa usted en lo que es un cuento más que nada. Bueno, es la forma de usted interpretar la vida en su forma, en su manera. Y bien con la alegría y la perspicacia de hacerlo de esa forma. Con la de enseñar a los niños a que tengan esa ilusión y en que crean en el abuelo Chema. Exactamente. Y aparte de los niños, los otros abuelos. No nos olvides a los otros abuelos. Que yo he estado una semana antes del coronavirus, he estado en la residencia. ¿Vale? Explicándoles. Yo iba y voy y quiero ir un día a la semana a dedicarme cada residencia que hay cuatro en Magrat, una hora a la semana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que el cuento de las tortugas, el cuento de las tortugas, he intentado, lo he explicado en cuatro sesiones. Y a la cuarta sesión tengo que volver a empezar. Porque los niños me dicen, Chema, no nos acordamos. No sabemos cómo va la historia. ¿Puedes volver a volverla a contar? Y yo la vuelvo a contar. Y sé que voy a llegar al cuarto capítulo otra vez y me van a volver a decir lo mismo. Esto es, sencillamente, ponerse en su lugar. Chema, entonces, ¿puede usted decir que es la historia interminable? Bueno, es la historia interminable, pero aparte, te digo una cosa. Yo, como te dije el otro día, a base de hostias, las personas aprendemos. Porque nos pecan muchas hostias en la vida. Pecan, pero hostias, pero por un tubo. Pues a base de hostias aprendes de que la historia es historia hasta que deja de serlo. Bueno, entonces, la historia, todas las historias empiezan muy bien, como ahora. Empiezo muy bien con vosotros, ¿verdad que sí? Estupendo. Es una historia que me encanta. Es una historia que me encanta. Pero espera, no te corto. Es una historia que me encanta. ¿Cómo va a acabar esa historia? Pues no lo sé. No me quiero hacer ninguna idea. Porque si me hago una idea y luego no sale como yo quiero, me voy a llevar un disgusto, ¿verdad? ¿Es así o no? Bueno, pues por lo tanto, ¿a qué complicarme la vida? Mientras estoy en la historia, la disfruto, la vivo. Y cuando me dicen, tío, se acaba la historia porque tú no nos interesas, porque tú, pues dejo la historia y me invento otra. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Es que no tiene otra. No tiene otra. O sea, el querer que la historia sea interminable, como tú decías, es imposible. No hay ninguna historia interminable. Ni la vida. La vida es terminable porque te mueres. ¿Vale? O sea, interminable no hay nada. O sea, luego tienes que ser suficientemente listo para abandonar el tren en la estación correspondiente y a la hora que te toque en el momento oportuno. Hablando de que usted abandona el tren, usted ha tenido, vamos a poner, dos partes de su vida. Ha tenido otra en que ha sido un gran especialista en la electricidad y abandonó ese tren, como usted acaba de decir. Abandona ese tren y comienza una época nueva en la que se hace gestor. Bueno, claro, sí, exactamente. O sea, yo como profesional, como profesional, o sea, tengo bachillerato superior, tengo dos cursos de peritaje, estaba estudiando ingeniería eléctrica y murió mi padre. Yo tenía 15 años. ¿Vale? Eso es de historia. ¿Vale? Eso es de historia. Yo tenía 15 años. Con mi madre viuda y con una hermana más pequeña que yo, ¿qué me tocó hacer con 15 años? Ir a trabajar, señores. Había que llevar la casa. Se habían acabado los mimos y se habían acabado los caprichos y se habían acabado los estudios. Entonces, ¿qué hice? Me empecé a trabajar en una farmacia. En una farmacia, quise ser locutor de radio. Te lo dije. Sí, sí, me fui. Dice, sí, sí, me lo dije. Me fui a Radio Barcelona con 15 años. Me presenté. Dije, señores, ¿quieres ser locutor de radio? Y me dijeron, oiga, ¿tú dónde vas? Me apoyo. Con 15 años. Se das el botones. Se das el limpiabota, eso. Se das lo que sea. Pero tú, con 15 años, aquí, al revés. Nos tienes que dar dinero a nosotros para que te dejamos entrar. ¿Vale? Entonces, dije que de momento no era mi porvenir, ¿no? O sea, pero la idea ya la tenía. A partir de ahí me pongo a trabajar. Y a estudiar por la noche. Acabo bachillerato. Lo tengo. Era muy buen estudiante. Con muy buenas notas. Y me pongo a estudiar la ingeniería industrial. Claro. Que estudiar por la noche. Trabajar 10 horas al día. ¿Vale? Y querer sacarse una ingeniería. Puedes sacarte un cursillo de informática. Perdón. Un cursillo de lo que sea. ¿Vale? De idioma. De lo que tú quieras. Pero una ingeniería entre las alas. Y a los dos años me di cuenta que mis notas bajaban. Pero bajaban. Bajaban en cascada. Coño, que suspendía. Coño, si vas a suspender. Te está costando los cuartos. Y el tiempo. Mejor dedícate bien a tu oficio. A lo tuyo. Y así lo hice. O sea, me dediqué tanto a mi oficio. Que ejercí como ingeniero. Sin título. Por mis estudios. Y por mi práctica. Porque estuve diez años en la obra. En obra no digo piso. Digo fábricas grandes. Con turbinas eléctricas. Con cambios de dirección de tensiones. Con renovación de energías. Con robotización. Yo fui uno de los pioneros en la robotización. Eso es la energía inteligente en tu casa. Que yo lo he conseguido en todo el edificio que estoy. Todo se enciende solo. Todo funciona solo. ¿Eh? O sea, esto. Me encantó. Pero ¿qué me pasó, Fermín? A los sesenta y dos años. Cuando estaba. Era. Era. Estaba en pleno de mi carrera. Que no me hubiera jubilado. Ni mucho menos. Me entraron las arritmias cardíacas. Me entraron las arritmias cardíacas. Me entró todo. Me entró la diabetes. Y ya me dijeron. Usted. O de telefonista. En su empresa. ¿Eh? O a cascarla debajo de un puente. Pues, ¿qué tuve que hacer? Jubilarme. Me jubilé con los sesenta y dos. Perdí el veinticuatro por ciento de suerte que jubilaba mucho. Como obtenieron. Y, automáticamente, pensé. ¿Dónde voy a estar mejor? Que no es más grande más. Tranquilo. Llano. Sin problemas. Y me vine para acá. Pero, ¿qué pasó? Que, como soy un culo inquieto, me empecé a meter en follones. En follones, ¿eh? Follones, follones. O sea, primero, yo sabía que para incorporarme a un pueblo como este, a los círculos de este pueblo, era muy difícil. Era muy difícil, aunque sea catalán. Soy el forastero. ¿Vale? Y, ¿qué dice? Apuntadme a todas las asociaciones que había. A los yayos. Me dice, militante de mi partido. Imagínate, militante de mi partido. Me fui a ver a la señora Iceta. Sí, yo fui a ver a la señora Iceta. Y a la señora Illa, esa que veis por ahí, esa que me comía. Me lo fui a ver los dos. Me dice, quiero ser secretario general del Magrat de Mar. ¿Qué estás loco? ¿Qué cojones estoy loco? ¿Qué es lo que estoy? Ya está. Ah, ¿vale? Pues bueno, pues secretario, pues vete para allá, ¿no? Y sí, sí, me recomendarme de todo. Pero claro, aquí tuve lo que estuve. No me dejaron ser secretario general. Me querían poner, abrir y cerrar la puerta. ¿Ser más? O de palmero. O de palmero, que es peor. A tocar palmas. Me apunté a la asociación de ancianos. Me apunté en la baratina. Quise ser presidente de la baratina. Quise ser defensor del pueblo. Pues todo lo que se me antojaba. Todo, 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 todo. Y hasta que un buen día ya me cansé. Y dice, ahora voy a escribir. Y ya está. Y voy a pintar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo cambian las cosas? Ya resulta que escribiendo soy regular. Y pintando soy piumado. Venga. Dime, permíteme. Cuando se está regular escribiendo, ahora tiene la ilusión de ver cómo los niños le esperan para escucharle. Sí, eso es verdad. Tiene esa ilusión. Si al mismo tiempo la ventaja de que usted también lo desea, de estar con ellos y contarle esos cuentos, que aunque cada vez sean diferentes, aunque cada vez sean diferentes, cuentos. Sí. Porque, a ver, el cuento es para contarlo. Y el que lo escucha, lo tiene que entender. Y si no lo quiere entender, tiene que pedir que se lo puedan explicar. Y eso es lo que yo hago. Explicarlo las veces que haga falta. Para que los niños, todos los niños, que son más listos que la leche. Que son más listos. Oye, ¿son más listos? ¿Son más listos? La madre que los parió. Es que sí. Mira que son listos. O sea, cuando a mí se me ponen en fila, me abren un pasillo y me aplaude una rabia, a mí se me caen las lágrimas. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Que me están tocando la tecla. ¿Vale? Que sí, que sí. Pues os digo que la vida, la vida, la vida, la vida es lo que os digo. Es un puñado de rosas. Y las rosas, si no se riegan, se marchitan. Pues se marchita el amor. El amor se marchita. El amor hay que cuidarlo. Si no lo cuidas y lo riegas, se acaba el amor. Y si se acaba el amor, normalmente se acaba la vida. Porque no hay vida sin amor. Y el que tenga vida sin amor... Lo estoy inventando. Por eso. Es que me lo estoy inventando, Eva. Me lo estoy inventando. Es que era por la máquina. Usted... Chepa. Chepa. El amor es una fórmula. Sí. Con la fórmula del amor se consigue todo. Se consigue... Son juntar, unir a dos personas que están enfadadas. Sí. Las malas costumbres, los problemas de un accidente, de cualquier cosa. Con amor, todo se arregla. Todo se viene bien. El otro día escribía... El otro día escribía... Está escrito en Facebook. El odio... El odio... El odio... Eso está escrito, ¿eh? El odio no prescribe. El odio no caduca. El odio es eterno. El amor... Se puede hacer eterno. Pero... Hay que saberlo hacerlo de una de dos. Como quieras cambiar... El sentido de tu amor... Estás equivocado. Porque después del amor... Y del odio. Este es mi... Mi gran reflejo. La mitad me la acabo de inventar, ¿eh? Es que... Es que no puedo evitarlo. O sea... Estaríamos hablando... Horas y horas. Horas y horas. Y cada vez te saltaría con una diferente. Es que... ¿Qué creéis tú? Es más fuerte que yo. O sea... Bueno... Quizás es una enfermedad. No sé. Me va a quedar una anécdota aquí... Que... Que es la del Yayo Chema. Sí. Y es lo que le digo. Una historia interminable. Porque cada vez me la cuenta diferente. Sí. Y mañana también. O sea... Podemos volver a hablar que va a ser diferente a hoy. Sí. Seguro. Es que podríamos estar... Vuelvo a repetirte. Las horas que quisierais. Porque a mí lo que me gusta es eso. Esa estentulia y ese cambio de impresiones. Es como una partida de adredo. Nos da mucha alegría el que en ese cuento que usted hace, estas tortugas olímpicas hayan pasado por Mataró y hayan jugado ese partido de fútbol. Este cuento ha sido mi gran éxito. Es mi gran éxito. O sea, me han dicho devolverlo a publica y yo he dicho que no. Esto ha cumplido su historia, ¿vale? Nosotros vamos a hacer que lo escuchen aquí en Matarón. A ver, sí. Pero bueno, así ni todo. Es un ciclo. Es un ciclo. La caperucita roja, no solo pierdas, coge el coronavirus, ¿vale? Y por eso no se la comen luego. Porque no se quiere contagiar. ¿Vale? Muy moderno. Entonces, a la caperucita se la llevan al hospital, a la abuela, a la caperucita, la sacan en la piscina y la confinan en su casa hasta el final de mes como nosotros, ¿vale? Y al lobo le dicen, tú que eres tan malo, confinado al bosque, seis meses comiendo hierba. ¿Qué no comes a ninguna bolita? Es que yo escribo y me parto el culo yo solo. Y digo, ¿es bueno o es malo? No, no sé. Pero yo me parto el culo. O sea, por eso te digo. Estamos de tiempo. Y ahora estoy haciendo la gallinita ciega. Ahora está acabada también, que es muy buena. La gallinita ciega es una gallina que no ve. Está ciega. Y pisa los huevos. Y la quina hecha del corral, que está bien. Y el gallo. El gallo viquiriqui. Porque en todos los corrales hay un gallo, ¿no? Es el que se pisa las gallinas. Lógico. Pues el gallo busca un veterinario, que es un burro. Me parece un veterinario y burro. Un burro que es veterinario. Y va al veterinario, va al corral y le pone los huevos. Los rompe, hace un batido y se lo pone en los ojos. ¿Vale? Y durante toda la noche tiene que estar con los ojos vendados. ¿Y sabéis qué pasa al día siguiente? Pues que se ha ido la ceguera. Y la gallinita vuelve a ver. Como lo he explicado así, así de ida y vuelta. Eso lleva tres capítulos, ¿eh? Madre mía, madre mía. A ver. Yo, dicen que el gran defecto que tengo aquí viendo, dicen mis colegas, de que soy muy rápido. Y a mí todo lo que yo hago se me tiene que pulir. Soy un diamante en bruto, pero hay que pulirlo. Yo necesito siempre en mis trabajos un maquetista. Maquetista es la persona que lo arregla todo en la escritura, ¿vale? O sea, el que enlaza, el que mete los puntos y las comas. Yo todo lo mío lleva la obra de un maquetista. Y lleva su traductor. A mí escribir me cuesta dinero. Entonces, ahora estoy intentando. He probado los editoriales. Me están diciendo que me metan en Amazon, pero yo en Amazon no me lo voy a meter. O sea que... Pues hasta aquí he llegado la escritura. Gracias, amigos. Perdonad que hoy tenga retardo de sonido. Tengo poquísima cobertura hoy. Pero la verdad es que es un café. Es una tecnología bastante amena. Tenemos a Chema aquí. Esquema. Esquema. Que explica una historia y enlaza una con otra. Y la verdad que ha sido un encanto. Así que lo que voy a hacer es dejar la palabra a Fermín, a Marta y a David para que se venden en espacio. Correcto. Estoy aquí, ¿eh? Marta, David, ¿queréis comentar? No, lo sabéis. Ha sido muy interesante y sigo para la siguiente. Me quedaba ahí continuada. Marta. Para la semana que viene te tenemos que tener aquí otra vez. Muy bien. Nos van a ganar. Pues muchas gracias. No te preocupes que me vas a detener. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber asistido a nuestro programa y contarnos la historia, el cuento de las tortugas olímpicas. Y si... Dando también una pequeña pincelada que nos ha contado algo sobre San Jordi, el caballero y el dragón. Muchas gracias y esperamos atenderle y que nos visite. O sea, que nos visite. Que hagamos otra conexión con usted la próxima semana. Le llamamos y nos ponemos en contacto con usted. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.